Durante esta actividad veremos cómo trabajan en pareja... ...las gemelas Ana y Cristina... ...con Johnny y Fran respectivamente... ...coordinados por chat. Una vez que sabemos ubicarnos en el mapa... ...porque una de las tareas que nos pedía Milagro... ...era localizar lo que nos había tocado... ...de relieve de España... ...seleccionamos para hoy... ...vamos a empezar a buscar información de las islas... ...y de los archipiélagos de España... ...Islas Canarias, Islas Baleares... ...¿de acuerdo? Abrimos la página del proyecto... ...oceano Atlántico y mar... ...vamos a ver en qué mar están... ...¿Yo la abro también? Sí, sí, claro... ...abrimos la página del proyecto... ...lo ponemos en medio, Ana mejor... ...¿vale? ¿Tenemos ya la página del proyecto? ...y hemos buscado ya los recursos... ...bien, estupendo... ...tenemos los enlaces, ¿verdad? Las dificultades que un sujeto tiene... ...no se expresan de igual manera... ...ante los diferentes retos... ...veremos como Johnny elabora... ...y dicta un texto sin dificultad... ...pon, pon, pon, pon... ...es la Isla Canaria... ...es la Isla Canaria... ...es la Isla Canaria... ...y luego tú le dices lo que tú averigua, ¿vale? ...copiarnos. Y luego cuando tú escribas esa borra en Val... ...y después... ...y borrar un momento en... ...las Islas Canarias... ...están... ...están en... ...el... ...en... ...el... ...sur. Y tiene mucha montaña... ...Baleares... ...más que la... ...Baleares... ...Baleares... ...B-A-L... ...B-A-L-A-R... 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 ...Baleares... ...B-A-L-A-R-A... ...No... ...Baleares... ...Porque... ...en... ...en... Otros. ¿En qué? En. ¿Por qué? Otro. ¿Qué? Tiempo. Eran... Eran vol... Eran volcanes. ¿Eran? Volcanes. El mayúscula. El pico. El pico. Más. Más. Arto. Más. Arto. Algo. Sí. Es. ¿Qué? El mulasén. No. El teide. ¿El teide? Sí, el teide. El teide. Sin embargo, Johnny expresa evidentes dificultades al leer ese mismo texto en voz alta. El pico más alto es en Teide. Mientras estas dos parejas trabajaban con Charo, los demás miembros del grupo avanzaban en sus tareas con milagros. ¿Por qué? El teide. El teide. Tera. El teide. ¿Por qué? El teide.